Los medios de comunicación africanos informan que la postura de China sobre el tema del mal meridional de China está ganando apoyo entre los expertos internacionales. China ha recesado el intento de manera de dejar que un tribunal de arbitraje europeo decida sobre el asunto y ha dejado claro que no aceptará ni participará en la audiencia. Un número cada vez mayor de medios de comunicación se han pronunciado en apoyo de la postura de China. El diario del Iberia, In Profile Daily, señala que la postura de China para resolver de forma pacífica y diplomática el problema del mal meridional de China mediante las negociaciones está ganando el apoyo de expertos en derecho internacional. El periódico citó a expertos legales de todo el mundo que consideran que el arbitraje no resolverá el problema debido a que el tribunal europeo no tiene jurisdicción sobre el mal meridional de China y porque el artículo 298 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece explícitamente que China tiene el derecho a no participar en los procedimientos de arbitraje. Dos periódicos sudafricanos muy populares, La Estrella y Cape Times, publicaron un artículo de la conocida comentarista Shannon Ebrahim, que calificó el arbitraje como un ejemplo más de cómo a Estados Unidos le gusta entrometerse en regiones alejadas de sus costas, tratando de debilitar a otras naciones a fin de mantener su dominio mundial. Ebrahim destacó que China tiene el derecho internacional de su lado porque cuenta con la soberanía territorial sobre los cuatro archipiélagos principales en el mar meridional de China. En Egipto, el diario Al-Aram señaló que Estados Unidos está utilizando la excusa de proteger la libertad de navegación en la región con el fin de contener el ascenso de China. Además, añadió que la postura de Estados Unidos ignora el hecho de que más de 100.000 buques de carga con mercancías valiosas atraviesan el mar meridional de China cada año sin incidentes. CCTV en Español El de la Ciudad 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 de la Ciudad